Comenzamos con la primera de las informaciones, información más que esperada para los trabajadores en actividad y los pasivos de la provincia de Chaco. Tiene que ver con los nuevos incrementos. Lo que queríamos transmitir es que nosotros tenemos previsto que todos estos incrementos, desde el punto de vista salarial, se extienden al sector pasivo, es decir, a nuestros jubilados y pensionados, de manera inmediata y volveremos a pagar, como lo venimos haciendo hace más de dos años, dentro del mes, algo que solo puede hacerse con orden en las cuentas públicas. Nosotros pretendemos para el mes de julio abonar los salarios el día 28 para el 28 de julio y 29 de julio, entre haberes de jubilados y pensionados y salarios del personal activo, con el mismo objetivo de siempre, es decir, cuidar el bolsillo de los y las trabajadores docentes en un momento de incremento en el nivel de precios. En función de nuestra estimación del 17%, la cláusula gatillo necesaria para cumplir con nuestro acuerdo con los trabajadores docentes, sería equivalente a aproximadamente el 7%. Pero así como lo hemos hecho con el escalafón general, también necesitamos que los trabajadores docentes puedan mejorar su salario por encima de la inflación en virtud de la evolución del índice de precios. Y eso es lo que nosotros pretendemos comprometernos aquí. En este sentido, desde el 1 de julio, otorgaremos no solamente el 7% que corresponde, en virtud de la cláusula gatillo, sino un incremento del 5% adicional que irá como recomposición salarial. Es decir, antes adelantamos para que los trabajadores se cubran de la inflación, ahora que conocemos el índice, compensamos lo que faltaba y obviamente lo que hacemos es adelantar 5% más. Bueno, muy importante, obviamente no queremos dar todavía los detalles. Yo vengo trabajando particularmente con el Secretario de Energía y con el Subsecretario de Energía, Federico Basualdo. Nosotros venimos al día con los pagos mensuales de ese CHEP con CAMESA. Estamos por generar un proceso de reestructuración estructural para la empresa de manera completa. Vamos a tener una quita muy importante y el Tesoro va a ser pago de gran parte de esa deuda. Estamos esperando ahora las últimas definiciones que tengamos con el Secretario y con el Gobernador y después daremos las especificaciones. Pero lo que sí... Gracias. 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 Gracias.